Ok compadres, se viene para mi compa Javier Ochoa de parte de sus compas traviesos de Olancho, se llama La historia que yo les canto Es para un vato pesado, que ahora es el número uno En el norte en varios estados, más vale que no se metan El que quiera hacerle daño Él no es ningún influyente, ni tampoco un traficante Él a lo que se dedica, es ayudar a su gente A que crucen la frontera, pa' que salgan adelante En Mariscos el rincón, ahí se la pasa gozando En compa Javier Ochoa, y su plebada vistiando Con mucho billete verde, y los tucanes tocando Este vato está pesado, y algunos quieren sacarlo De los negocios que él tiene, y no han podido lograrlo No le tienen miedo a nada, porque ella lo ha demostrado La pobreza que él vivió Es la que lo hizo emigrar A los Estados Unidos Y ahí comenzó a trabajar Y con mucha inteligencia Su vida logró cambiar En lunes a ley del año Se la pasa toda la madre Lo acompaña a su carnal También a ver su compadre Al compa Javier Ochoa Le gusta mucho el desmadre Ya con esta me despido Cantándoles el corrido Mi compa Javier Ochoa Por muchos muy conocido Y los cabezos del ancho Le canta el sumo rico Y los viejos Ahí le quedó Para mi compa Javier Ochoa Compadre Ok compadre Se viene para mi compa Javier Ochoa